Tras organizarse y rechazar la negociación que quiso realizar el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Salud en la entidad Barbasiano Sanzores Matos, el personal que demanda el pago del bono COVID consiguió audiencia con autoridades federales. Fue el delegado del gobierno federal en la entidad Arturo Abreu Marín quien atendió a los trabajadores de la salud e informó que se hará cargo de la justificada petición del bono COVID, así como abordar el desconocimiento que les hizo el secretario sindical de salud. El objetivo es el bono COVID, para todos y cada uno de los que nos quedamos al frente de batalla trabajando en nuestras unidades con todo el corazón y lo vamos a seguir haciendo. También es importante que sepan que en algún momento nos van a cuestionar y lo sabemos el por qué no se encuentra con nosotros nuestro líder sindical y queremos que sepan, queremos que se sepa a nivel nacional que el representante del sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Salud en Quintana Roo nos desconocieron. Y es que los trabajadores de la salud están en contra de los acuerdos que quiere tomar el representante sindical al aceptar recibir un solo bono por los servicios durante la pandemia cuando otras instituciones federales cobran mensualmente dicho apoyo. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.